¿Qué tal amigos de la fecha? Estos son los jugadores del Barça que representarán a sus selecciones en la Eurocopa 2020, la cual dará inicio el 12 de junio y finalizará el 12 de julio. La final de este certamen será en el mítico estadio de Wembley. Es importante recordar que esta edición de la Eurocopa se disputará en 12 sedes y el partido inaugural será en el Estadio Olímpico de Roma. Sin más preámbulos, iniciemos. Marc-André Ter Stegen, el arquero que todos quisieran tener en sus clubes. El nombre de Ter Stegen es sinónimo de seguridad y confianza. El alemán es considerado el mejor arquero del momento por sus acrobáticas atajadas, sobre todo cuando le toca ponerse la capa de Superman y vuela de extremo a extremo en el arco. Además, tiene una excelente capacidad para reaccionar en los rebotes. En muchas oportunidades ha tenido que sacar al Barcelona de apuros y se estima que sin él, el equipo habría sido un fracaso en varias presentaciones. En la selección tendrá que disputar la titularidad con su amigo Manuel Neuer. Los alemanes piden que sea Ter Stegen el titular, pero el seleccionador Joachim Lowe suele decantar por Neuer. Ivan Rakitic. A pesar de los incontables rumores de una posible salida del club, Ivan sigue siendo importante para el Barça y, por supuesto, para la selección croata. El experimentado centrocampista comandará su selección junto a su archirrival de la liga, pero amigo y compatriota Luka Modric. Ambos están llamados a ser grandes figuras del torneo. Sergio Busquets. Es un jugador inamovible y fundamental en la selección. A veces ha sido subvalorado por su personalidad introvertida, pero en este momento hay pocos jugadores en el mundo con su calidad para pasar la pelota, eludir las marcas y quitar la esférica. A Leo Messi le fascina jugar con él porque Sergio intuye los movimientos del argentino y le entrega la pelota en el momento exacto. Muchos esperan que Jordi Alba y Sergio Roberto sean tenidos en cuenta por Luis Enrique, un hombre que los conoce muy bien y sabe lo que ellos pueden aportar al equipo. Otro jugador que se espera ver con la roja es el joven Ansu Fati, aunque por su edad y falta de experiencia en este tipo de certámenes, seguramente no será convocado. Ousmane Dembélé, Clement Lenglet, Antoine Griezmann y Samuel Untiti. La mayor representación del Barça en la Eurocopa 2020 estará a cargo de los franceses, subcampeones de la pasada edición del Euro 2016, de la cual también fueron sede. Aún no es segura la participación de Dembélé por sus recurrentes lesiones y falta de minutos, pero si logra ponerse a punto en estos factores, sin lugar a dudas será convocado. Lenglet y Antoine Titi atraviesan su peor momento en el Barça. Ambos han sido catalogados como jugadores lentos e imprecisos en la marca. Ha sido una lástima ver como jugadores de tan alto nivel han ido decayendo poco a poco debido a las lesiones y la falta de competencia. Aún tienen tiempo para ponerse a tope con el Barça y no llegar a perder el cupo en la selección. Griezmann, el mejor jugador del Euro 2016. El crack francés ha logrado coplarse al Barça y también se ha convertido en uno de los principales socios de Leo Messi. Francia es una de las selecciones favoritas y se espera que Antoine y Kylian Mbappé, los mejores jugadores del equipo, brillen en todo su esplendor y le otorguen a su gente el título que fue esquivo en 2016. Con Frank y De Jong finalizamos este listado de jugadores del Barça que estarán presentes en la Eurocopa 2020. La joven revelación del fútbol mundial que ahora le pertenece al Barça se dio a conocer en la pasada edición de la UEFA Champions League cuando hizo parte del Ajax que maravilló a todos con la cantidad de jugadores jóvenes y talentosos, entre ellos Frenkie. Holanda es otra de las selecciones favoritas al título, gracias a la cantidad de estrellas que tiene, entre ellos el central del Liverpool, Virgil van Dijk. Bien amigos, este ha sido el listado de jugadores del Barça que estarán presentes en la Eurocopa 2020.